Hoy, 25 de marzo, celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Por eso escuchamos en el Evangelio que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Nueve meses antes de la Navidad, celebramos esta fiesta de la Anunciación del Señor, cuya escena nos relata el Evangelio de hoy. Es la entrada de Dios al mundo, asumiendo la humanidad de nuestra carne. Miramos aquí el sí de María, gracias al cual llega la salvación. Pero miramos también el sí de Dios hacia los hombres. A pesar de las infidelidades del pueblo a lo largo de la historia, Dios cumple sus promesas, y se introduce en la historia para cambiar la historia. Pero el sí de Dios depende del sí de María. Dios no violenta la libertad de nadie. Solamente puede cambiar la historia si del otro lado existe alguien con la voluntad de ser colaborador de esa transformación, de ponerle el cuerpo para que Dios pueda obrar. Jesús quiere seguir entrando al mundo. Por eso nos invita también a nosotros a hacer posible su presencia en el mundo. No busca a sus colaboradores por el currículum, la experiencia o su trayectoria. Lo hace libremente, también en lo pequeño, en lo que no cuenta, en lo que parece que no tiene nada para ofrecer, porque lo que Él pide es colaboradores, no protagonistas. A María, pidámosle hoy que nos disponga como ella para decirle que sí y ayudar a Dios a traer su presencia luminosa en medio del mundo. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre y Señora Nuestra recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Y recemos juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre cantamos tus hijos todos como estrella de salvación Amén Gracias por ver el video